bueno arrancamos también a grabar para youtube bienvenidos a la gente de youtube vamos a empezar con este martes verdolaga por el momento no vi cómo fue en el día no vi cómo arrancó el día así que no sé si estuvo más rojo más verde que ahora pero bueno veremos cómo va terminando ahora creo que está un poquitito más rojo que lo que estaba hace una hora atrás y vamos a ver aquí en el mundo pantallas o rápido que tenemos bueno china bajando eso lo vi el hci el índice chino bajando alivado 2% un poquito más de 2 abajo también jd mira el mismo número 226 ambos bayu 07 69 y nio 2 y pico arriba bien a ver saco esta verga bien adr argentinos en verde mira más de lo que está el merval en el índice porque debe ser que el csl hay una baja tal vez yo lo voy a ver no lo vi el csl así que bastante bien bastante verde argentina después brasil un poquitito más de rojo bien a ver el csl que no lo vi hoy no está un poquito en verde entonces el merval tiene que estar corrigiendo ahora si se acomodan siendo no está bien vamos a los índices es ampi uno y medio prácticamente arriba velón gigante si con el día se va poniendo cada vez más verde velón gigante envuelve a todas las anteriores de acá supera mucho la de ayer así que bueno estamos bien es no sé si es inicio de arranque de onda 3 y de bull market ojalá que lo sea pero esta vela bueno primero que intenta superar la media de 20 que igual no le hace mucho caso últimamente a las medias móviles el s&p bueno pero marca que estábamos en un soporte y lo que marca fundamentalmente todas estas velas y este recorrido que estamos teniendo hace una semana cinco o seis días es que estamos en una escena acá lateral de ver para dónde vamos de ir a hacer un stop y ver hasta dónde vamos que bueno ojalá que sea para arriba aparte por estos soportes acá que habíamos marcado porque bueno venía en impulso ahora estaba retrocediendo ahora tendría que impulsar de vuelta hacia arriba así que estoy en un 60 40 que puede ir más para arriba que para abajo pero bueno por las velas y una lectura de velas rápidas que está lateralizando con movimientos en el mientras tanto pero lateralizando para ver hacia dónde va el nasdaq un poquito más tranquilo mismo análisis está lateralizando y aguantando para ver hacia dónde va un poquitito más abajo del s&p y en el dow jones está todo mucho mejor porque hasta incluso ahora parece que ya se va para arriba y tal vez eso también nos puede indicar algo que también en el mercado y de s&p puede ir hacia arriba así que por ahora hay buenas señales en los mercados en este martes verde por ahora que tenemos después en cuanto al bovespa que pasa con brasil tenemos una rotura de las resistencias anteriores que ahora serían soporte y esto es una mala señal porque porque bueno ahora tenemos que ver nuevos objetivos de baja y nuevos soportes puede ser media 200 pero no le viene haciendo mucho caso últimamente entonces así como puede ser media 200 por equis motivo porque a lo mejor de ahora en adelante le hace caso puede ser también el soporte acá anterior y eso es complicado también es verdad que puede llegar a no confirmar y mañana volver a subir no sé si puede pasar algo de eso sería un poco raro salvo que tengamos que estar tirando mínimo ascendente desde el inicio bueno ahí tenemos un soporte también junto al media 200 estaría los mínimos ascendentes de este impulso retroceso que tal vez a ver como paralelismo con canal no es exacto no pero me sirve porque hay una cierta tendencia entonces yo creo que va a seguir bajando un poquito pero tal vez dos o tres días hasta la media 200 o estos mínimos ascendentes y después bueno seguir en recorrido que tal vez bueno tiene sentido con esta onda 4 onda 3 ahora con la 4 terminando y la onda 5 así que bueno bajaron unos días más igualmente brasil tal vez esta semana merval bueno sí un poquito más verde de lo que lo vi antes pero no tanto igualmente no porque acá creo que hay más verdes de lo que creo que veo ahí en el merval bueno creo a lo mejor es solo sensación pero seguimos por la misma tendencia que venimos hace un tiempito con estos promedios acá rojos a veces por abajo a veces por arriba bueno parece que ahora tiene un recorrido verde no de una semanita más todavía y hc china dos y pico abajo bueno confirmando lo de ayer que había retrocedido en verde para seguir cayendo en rojo y bueno no sé cuánto caerá la verdad es que si es por caer también puede caer otra vez hasta los soportes pero la cuestión es que está en tendencia bajista que sigue en tendencia bajista últimas noticias en investing.com elon musk insiste en twitter dispuesto a pagar 15 mil millones y pedir prestado bolsas europeas caen el yen toca mínimo de 20 años por panorama de tasa de estados unidos si esa la vi hoy en las notificaciones del celu de investing me llevo a esto de que bueno el dólar subía mucho con respecto al yen netflix sube que tanto se desacelerará el aumento de suscriptores bueno son dudas esas que venimos teniendo hace ya un año con el tema de toda la competencia que tiene hoy por hoy netflix disney plus, panamont, etc. protestas contra la inflación en perú se apoderan de la capital turística de cusco los tuits de mask alimentan expectativas en el sector minero o de una compra por parte de tesla el crudo cae brote prolongado de covid en china podría afectar aún más la demanda ah esto esto veía un meme ayer que decía como había gente gritando y decía ya lo de la guerra con ucrania no sirve tampoco está sirviendo no sé qué otra noticia mala que había alguien tenía algún plan y había una mina de atrás que aparecía gritando también que decía sexta ola como que están propagando desde las noticias una sexta ola y bueno noticias negativas se agarran de eso el maíz retrocede en chicago tras alcanzar máximo de una década por los riesgos de la oferta cobre toca piso de dos semanas por esperanza de estímulo en china venezuela alista cargamento de diésel a cuba tras pausa de siete meses según un documento anek reduce proyecciones de las exportaciones de soja y de harina en brasil de brasil en abril evans de la fed dice puede haber algunos desarrollos positivos en la inflación alza de rendimientos de bonos y la guerra en ucrania pesan sobre las acciones europeas el oro cae 1% por firmeza del dólar y alza de rendimientos de bonos del tesoro el ibex cede tras semana santa tremendo semana santa en españa es como una semana todo festivo una semana entera tipo vacaciones una semanita tremendo no sabía que era tan fuerte así en españa la semana santa barril cae 5% tras recorte de previsiones puntiales de crecimiento del fmi banco mundial pide a economistas avanzadas a economías avanzadas que impulsen oferta de alimentos, energías y fertilizantes avance ganancias de tesla ah, hablando de ganancias a ver en earning whispers que que balances se vienen porque se venían o ya pasaron algunos bancos que habíamos visto el otro día o están por pasar tal vez ¿no? porque hay algunos capaz que todavía no pero a ver hoy aftermarket ah, presenta netflix ibm y nada más que nos interese mañana miércoles presenta pg procter and gamble antes del mercado abbott antes del mercado el nasdaq y no mucho más y después del mercado mañana presenta tesla y no mucho más que nos interese a nosotros ok lo que más está bajando el día de hoy es bradesco con un 10% harmony con un 6% igual esto de bradesco es raro para mí hay un bug o algo pasó ¿por qué? porque está normal como las últimas las últimas semanas prácticamente pero ayer no vimos esta suba y esta explotada o por lo menos no lo recuerdo para nada que también es de un bastante 10-11% no la vimos no me acuerdo y ahora estaría bajando un 10% desde esa postura entonces no sé es medio 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 flashero para mí no sé si se movió así o no habría que chequearlo en otro lado bueno harmony 6% abajo todavía le quedaría un poquito más para estos mínimos ascendentes con la media de 200% o estos te he hecho acá de canal anterior que la resistencia anterior ahora el soporte Gazprom 5% abajo bueno igualmente muy palo para los últimos movimientos como ya sabemos Twitter 4% abajo prácticamente Belagogy indicación igualmente por el momento pero bueno sigue por esta tendencia ahí un poquitito de mínimos ascendentes ¿no? con los precios por arriba de la media de 20% y de los mínimos ascendentes así que sigue así está ya más en la normalidad pasadas las noticias de Elon Musk Pan American Silver arriba también de la media de 20% arriba estos mínimos alcistas vale rotura de mínimos alcistas pero bueno hay que esperar un poquito que confirme primero porque bueno es una acción de largo y todavía le queda 20% de objetivo a largo y vender de corto por ahí es una decisión bastante interesante que a veces sale bien a veces sale mal entonces hay que tener cuidado y aparte y aparte porque ayer veíamos que Etsy rompía soportes y sin embargo ahora Etsy vuelve a meterse ahí arriba con una vela envolvente a la de ayer y bastante bien un buen verde de hecho sube 5% entonces no confirmó y ahora estaríamos de vuelta para esperar así que por ese motivo puede pasar algo similar en Vale y había otra también que pasaba algo de este estilo que ya la vamos a ver en un ratito pero había otra también que pasaba algo así que rompía unos mínimos me parece ya la vamos a encontrar ¿Square era? no, Square no no, Square estaba en soporte está subiendo está bien no, ya la voy a encontrar ya la voy a encontrar no me acuerdo cuál es pero ya la vamos a repasar seguramente bueno, volvemos al lado rojo para ver qué es lo que más baja bueno, Pfizer 3 y pico 3% Rio 2 y pico UGP Barret Gol Alibaba JD y AVI y después del lado verde de la tabla tenemos un Uber 6% arriba Meli 5 y pico casi 6% arriba buena vela abajo de la media de 20 pero mete buena vela tal vez empiece a confirmar este canal amarillo alcista eso sería una buenísima señal y no mucho más para marcar me parece bueno, como vimos recién Square estaba en soportes y ahora mete una buena vela verde eso sería una señal muy positiva y bueno alcista American Airlines mete buen recorrido de unos días arriba de la media de 20 arriba de la media de 200 arriba de los mínimos alcistas Zoom esta era esta era que también ayer había roto mínimos ascendentes pero hoy recupera y envuelve con vela verde la vela roja de ayer así que es bastante bueno también y bueno no confirma por el momento la rotura de esos mínimos Shopify casi 5% arriba todavía en tendencia bajista pero bueno acá a lo mejor si el mercado empieza a ser verde a lo mejor en esta y en otras acciones que están recuperando a lo mejor empezamos a tirar mínimos ascendentes si es que mete unos verdes interesantes en los próximos días así que ojo que puede haber inicios inicios puede haber inicios de subas todavía hay que esperar un poco más pero bueno hay que esperar a ver qué pasa en estos próximos días con el mercado y si hay verdes o rojos Embrer buena vela buena subida abajo de la media de 20 igualmente y abajo de estos máximos descendentes porque bueno la tendencia todavía sigue siendo bajista de mediano plazo por el momento y capaz que de largo sea bajista Embrer que bueno hace ya igualmente bastante que lo venimos lo venimos diciendo Nike que me preguntaron acá en el chat ¿qué onda con Nike? ¿se compra o no se compra? ¿da señal? ¿no da señal? mira hace un tiempito marcamos que bueno bajaba hasta acá lo hizo teníamos acá un canal latino ascendente amarillo y bueno sigue por acá subió acá rebotó tranqui acá ayer y ahora sube de vuelta tenía para subir un prácticamente 4% desde acá ahora ya subió otro toque le queda un 1 y algo y un 1 y algo solo hasta esta resistencia hasta la última si sigue por este canal amarillo y confirma tendría que romper y venir hasta 5 o 6% más arriba así que está en suba está en suba Nike por el momento bastante bien bastante firme junto al pueblo y ojalá ojalá que marque el canal amarillo porque sería un poco mejor y un poco más alcista que el canal verde muy paupérrico Trip que no me lo preguntaron pero me interesa y a muchos seguramente también yo la tengo y está amagando con romper máximos acá descendentes de corto plazo bueno en una lateralidad también ahí viendo qué pasa pero tiene un poquitito más de actualidad de mínimos ascendentes y un poquito más de suba que de baja tenía para subir un 10% ya subió un toque le queda subir un 6-7 hasta la media de 200 y prácticamente hasta la última resistencia que parece que está encaminado a ir y hacerlo no sé si con un depot acá está haciendo doble piso para entrar como me preguntaron en el chat sino que y está corrigiendo ¿para qué? ¿todavía estamos un semanal o no? no, en diario bien estamos en diario y mirá tendencia bajista acá parece que la rompió hace un tiempo con lo cual y aparte con unas resistencias acá más o en realidad unos máximos altos que las tenés de resistencia parecía que iba para arriba después bueno volvió a caer así que está en tendencia lateral ahora bien ¿es piso o no? ¿o rompió un poquito esos mínimos? es para analizar es para analizar acá parece que rompió un poco estos mínimos pero después volvió a subir y ahora estamos acá sí no sé si piso doble piso sí estamos en una zona que habría que marcarla o con un canal o directamente acá con el pincel estamos en una zona bastante barata ¿no? que parece ser no tengo que piso porque a lo mejor no es piso sino que es no sé un colchón pero bueno por lo menos estamos en un colchón y parece que de acá no bajaría digo parece porque si vamos obviamente al largo plazo tenemos precios mucho más baratos y podría todavía corregir un poquito igualmente ya corrigió bastante de largo plazo corrigió pues no hace desde enero bueno todo enero empezó a caer tiqui 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 empezó a corregir y ahora estamos en precios de abril y marzo bueno el año pasado ya hace un año atrás así que bueno y que tenemos de resistencias acá tenemos los 2.90 y pico sí bueno es como te digo estamos en el colchón puede llegar a bajar un poquito más hasta los 2.90 como mucho y después empezar a subir así que sí podés esperar a ver si baja 2.90 2.90 y algo o podés ir viendo para esperar subas a partir de ahora sí pero bueno fíjate que nos está rompiendo la media de 20 acá estos últimos días sí querés esperar la confirmación con esa altura media de 20 pero bueno desde ahora tendría para subir esta resistencia acá un 34% que tampoco es un gran número creo yo comparado con otras pero bueno no sé Home Depot de qué sector es qué e-commerce e-commerce es un minorista dice acá cadenas de mejoras para el hogar ah tipo tipo Easy tal vez o algo de eso bueno no sé bien qué es Home Depot pero bueno estamos ahí que está bien pero no tan bien o está mal pero no tan mal depende de qué lado lo vean repaso rápido de las argentinas al lugar bajando medio punto pero sigue igual como siempre en esta tendencia lateral BBVA 2 y pico arriba bien bueno acá vamos a encontrar mucho verde en Argentina como vimos antes en la pantalla de Finbis después tenemos un BMA que también un poquitito en verde por ese canal de cista tenemos un BMA 1 y pico arriba así que por ese canal bueno no había roto el canalcito y ahora recupero un poco será rebote para seguir bajando acá puede pasar cualquier cosa porque volvió a recuperar buen nivel pero todavía está en estos máximos descendentes puede pasar cualquier cosa CEPU 1 y medio arriba bien todavía sigue en tendencia alcista comercial del plata 0.86 abajo bueno todavía arriba de la media 20 arriba de los mínimos todavía está alcista CRESU también todavía está alcista bastante firme junto al pueblo después cablevisión todavía en esta tendencia alcista acá de canalcito amarillo bien ELENOR me quedé sin abrir ELENOR bueno bajando un poquito en tendencia ahí bajista por el momento bueno igual a ver acá en coso de la DR está un poquito más lateral más tranquilo GALICIA tendencia alcista estaba casi en soporte ahora subiendo un poquitito Holcim estaba en tendencia bajista bueno un buen verde como para empezar a recuperar pero todavía no se anima a romper acá estos estos lugares de bueno máximos descendentes LOMA NEGRA tendencia bajista bueno ya la rompió hace un poco creo que estamos en tendencia alcista ya es confirmadísimo en LOMA NEGRA sí 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 así que LOMA bueno buena señal tiene para subir un 20% próximos días muchachos LOMA Argentina no se olviden MIRGOR todavía estamos ahí que dudas si subir o no está en tendencia y lateral PAMPA sigue en tendencia alcista sí 4% arriba sigue en tendencia alcista Richmond sigue en tendencia bajista sí sigue en tendencia muy bajista peor que antes incluso así que se cae a pedazos la que fomentaron las noticias por el tema de la vacuna en su momento Superville tenemos canal y lateral la verdad que ahora está cambiando a lateralidad y no tanto al sismo como en su momento así que voy a actualizar acá esto con esto ahí va así me gusta más Telecom 1 y pico arriba bien sigue en tendencia alcista todavía bastante arriba transportadoragas del norte sigue en tendencia lateral y rompe mínimos ascendentes creo que está más para caer que para bajar hoy por hoy transportadoragas del norte que pasa en transportadoragas del sur todavía estamos en tendencia alcista está mejor planteada Transener 0 y pico abajo todavía en tendencia acá bajista de corto le queda igualmente bajar todavía como dijimos estos días un 6% más Ternium Argentina 0 y pico abajo todavía está en tendencia lateral yendo un poquito más hacia abajo hacia el laterobajismo le puede llegar a quedar de caída 7% todavía valores sin movimiento todavía en este mástil bandera que se mantiene ahí e YPF 1 y pico abajo pero todavía en tendencia alcista ok criptos como vienen las criptos a ver acomodamos las criptos hay un poquitito de verde sí pero apenitas la verdad es que no cambia tanto el el amperímetro SANT un poquitito verde estaba ahí en soportes Polkadot un poquitito verde también estaba casi en soportes ese gano lateral Solanas un poquitito más alcista unos soportes o una tendencia ahí lateral alcista pero también verde que todavía está de abajo aunque puede ser arranque y en ese caso Solanas si arranca hasta el techo de ese canal le puede quedar un 30% de suba que es bastante para el costo Luna buena señal buen arranque me parece que confirma lo de ayer entonces también Luna si es que vuelve a subir hasta la resistencia puede subir más de un 20% descentralando y pico arriba todavía en tendencia bajista igualmente Tita también en soportes de este canal lateral también si sube puede subir al techo pero todavía no lo sabemos si va a subir pero bueno si sube va a subir un 30% de corto puede ser interesante Tron también estaba en soportes ahora va un poquito hacia arriba si es que sube no es un 20% iba a ser más de un 20% no es un 20% Icon 2% arriba en tendencia lateral todavía igualmente Silica todavía tiene para seguir corrigiendo y rebotando VeChain 1.90 arriba bueno en esa tendencia ahí lateralcista casi en soportes con lo cual puede haber alguna que otra subida también interesante de un 30% por ciento por qué no Dogecoin que estaba ya bajando bueno ahora sacó un poquito está medio lateral de los últimos días está ahí que no van ni para un lado ni para el otro Avalanche apenitas hacia arriba también puede llegar a subir un 20% pero hay que ver si sube todo depende de esto de Bitcoin que ahora está yendo un poquitito hacia arriba tranqui pero bueno como todas las que estamos viendo o casi todas y acá depende mucho porque si amaga y vuelve a caer y rompe numeritos bueno es lo que venimos diciendo habría un escalón en 37.500 en 37.500 y otro en 35.000 y si no si sube bueno nos iremos de vuelta a 47.48 Ethereum uno y pico arriba también es otra que está ahí dudando un poquito más arriba que Bitcoin en tendencia general porque nos llegó a los soportes de pisos de canalcitos lateralcistas o de tendencias ahí de mínimos lateralcistas pero bueno estamos ahí en la mitad que puede ir o un 12 para abajo a soportes o un 13 para arriba a resistencias así que veremos creo igualmente que estoy más también con las criptas que están más para bajar que para subir por el momento por lo que veo en Bitcoin la que puede amagar pero puede caer por la tendencia de años general que podemos estar en un periodo entre halvines y puede haber todavía alguna que otra baja más y porque no no hay grandes verdes hoy por hoy los últimos días hubo más rojos fuertes que verdes fuertes mínimos ascendentes también acá en cripto puede llegar a ser algo interesante pero si es que sube y no rompe hacia abajo puede subir un 15 si es que va para arriba Rose bueno todavía tendencia lateral todavía ahí sin nada raro Uniswap 0,80 y pico arriba ya entramos acá en lo muy poquitito verde sin tantos cambios lo vimos en el video de ayer cualquier cosa si querés andar en criptos más específico anda en el video de ayer Cardano lo mismo rompe igual el máximo descendente puede ser una pequeña señal que significa que no va a caer y bueno como dijimos en Cardano tenemos para caer 14 como máximo creo yo y para subir tenemos un 200 así que momento para holdear pero sin ninguna duda Cardano BNB 0,50% medio punto hacia arriba pero bueno también está en la mitad del canal puede ir para abajo un 9% o para arriba un 8% Ripple casi sin movimientos sigue igual que ayer en este canal lateral también está en la mitad puede ir para arriba o para abajo Link también casi sin movimientos pero cercano a los soportes o sea que no tiene mucho para bajar y después para subir puede tener algunos números más en el corto plazo hablando puede tener más de un 20 y pico más de un 25 para arriba y un 6,7 para abajo Chilis también sin tantos movimientos estamos ahí viendo qué pasa esperando a ver qué hace el criptomercado y Matic también tendencia igualmente bajista así que todavía Matic faltan confirmaciones alcistas y Cadena es la unidad que baja por ahora 1,5 abajo y todavía tendencia bajista o latero bajista ¿qué pasa con Netflix que presenta balances ahora en breve? bueno me decían acá que estamos en precios de enero de 2018 más o menos de diciembre sí 2018 acá o bueno también acá de marzo-enero sí estamos en estos precios en estos precios bastante baratos corrigió bastante en estos últimos tiempos bueno era lo normal que debía pasar por el tema de que tiene mucha competencia hoy por hoy ahora está en un precio promedio la verdad no creo que esté barato igualmente más allá de que esté por debajo de la media de 200 sino que para el futuro está en un precio promedio a ver para el futuro que se entienda me refiero a que si bien en el futuro puede crecer y puede ir a un precio promedio un poco más alto pero estamos mientras tanto en el recorrido que supuestamente siempre son alcistas las acciones estamos en un precio promedio y como te digo en el futuro puede ser más alto pero ahora hoy por hoy estamos en un buen precio que no está ni barato que barato ya sería abajo de 300 y caro bueno es arriba de 400 y pico como lo estuvo hace un tiempo entonces no está mal para comprar pero no sé si tampoco se justifica tanto y bueno ahora presenta balances en breve en minutos sale la noticia así que veremos qué pasa con eso puede llegar a explotar puede llegar a bajar más o puede simplemente no cambiar y ver qué pasa con el informe que es por ahí lo interesante que es lo que marca si subirá o bajará pero bueno si es por técnico y está muy abajo y ya con el balance pasado bajó mucho ahora tendría que subir un poquito no sé qué movimiento habrá hecho Bill Ackman como para que se refleje ahora en este balance que pueda llegar a ser subir algo así que bueno veremos 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 si a lo mejor anuncian algo de juegos de Android puede haber algún boom positivo y que la haga subir y si no bueno ya veremos ya veremos con Netflix que está a buen precio pero tampoco es una locura si en el post ahora ya está menos 20 que me dijeron acá recién en el chat los muchachos así que bueno puede haber sorpresas para abajo entonces bastante fuertes mañana igualmente el post puede reflejar y no tanto a lo mejor mañana baja un 6 no más pero bueno si acuérdense que siempre el post es bastante volátil o sea si acá hay un 20 y pico mañana a lo mejor hay un 6 para abajo o a lo mejor hay 20 o a lo mejor hay positivo puede pasar a volver cosas pero bueno por ahora el post market estaría en torno a 20% más abajo con lo cual sería un balance desastroso por ahora en ese sentido bueno cerramos el video de YouTube acá nomás gracias a la gente de YouTube que vio este video cualquier cosa me lo dejan en el comentario seguimos un ratito más en Twitch analizando cositas y hablando y viendo qué pasará con este balance de Netflix que en breve se presenta el informe y cualquier cosa lo dejan en la descripción de este video abrazo grande que anden muy bien y nos vemos en el próximo ah seguido de noticias y videos importantes que ya recién estuve mencionando acá en el vivo abrazo grande que anden bien chau chau